Jeff Bezos, dueño de Amazon y el hombre bar rico del mundo, puede pagar muy caro su divorcio. El hombre de negocios tendría que ceder aproximadamente 70.000 millones de dólares a Mackenzie, su actual esposa, pues no existe un acuerdo pronunciar que regule la separación, anunciada en su cuenta de Twitter el pasado 9 de enero. Pero la fortuna del visionario detrás de la tienda en línea más grande del mundo está calculada en 142.000 millones de dólares, pero la separación legal con su esposa puede bajarla a alrededor de 70.000 millones de dólares. Esa pérdida le quitaría el puesto de honor en las listas de los multimillonarios y caería hasta el cuarto lugar en la lista de Bloomberg, por debajo de Bill Gates de Microsoft, el gurú de Wall Street, Warren Buffett y Bernard Arnault, dueño de la firma de ropa y accesorios de lujo Moet Genes y Louis Vuitton. El cuarto sitio entre los multimillonarios no solo sería para Jeff Bezos, pues lo compartirá con Mackenzie, quien automáticamente se convertiría en la mujer más rica del mundo. Los recursos que recibiría de manos de Jeff, la colocaría muy por encima de François Bettencourt Meyers, dueña de L'Oréal, cuya fortuna está valuada en 48.100 millones de dólares. El patrimonio de Bezosé, el hombre más rico del mundo, concentra su fortuna en Amazon, pues el fundador, presidente, CEO y dueño de la tienda en línea es dueño de 16% de las acciones de la empresa, que está valuada en cerca de 800.000 millones de dólares. Pero Bezos también supo diversificar su dinero, pues compró en 2013 el periódico The Washington Post por 250 millones de dólares. Además cuenta con dos propiedades inmobiliarias en Beverly Hills, California, una de ellas con un valor superior a 20 millones de dólares. Esa mansión tiene cancha de tenis, casa principal, alberca, pista de atletismo, entre otros placeres. La familia Bezos tiene dos propiedades más en Medina, Washington, así como la casa más grande de la ciudad de Washington, D.C. Con un valor de 25 millones de dólares, y un rancho en Texas, según datos de The Wall Street Journal. Según el reporte que realiza Land Report cada año, Jeff Bezos ya es uno de los hombres con mayor superficie de propiedades en Estados Unidos, al ubicarse en el sitio número 28, además tiene empresas como Blue Origin, que se dedica a la fabricación de cohetes espaciales y que pretende ser la primera compañía en lanzar un cohete turístico al espacio. En esta iniciativa, Jeff invirtió alrededor de mil millones de dólares que son parte de sus ganancias en Amazon. A través de Bezos Expeditions, es inversionista en empresas como Airbnb, Uber, Nextdoor y Twitter. Las actividades del dueño de Amazon no se limitan a amasar una amenazada fortuna, pues recientemente presentó el Fondo de Caridad de Iguan en septiembre pasado. El cual incluyó 2.000 millones de dólares para apoyar a organizaciones sin fines de lucro que combaten la indigencia. Y a crear una organización de instituciones preescolares especialmente para menores que viven en comunidades de escasos recursos. ¡Suscríbete al canal!